¿Cómo estás ahora después de la denuncia, después de que pasó el tiempo? ¿Pudiste volver un poco a la normalidad? No. No, la verdad que no. Vine hasta acá como pude. Hice muchísimo esfuerzo para venir. Perdón, es que me cuesta muchísimo. Sí, 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 tranquila. ¿Cómo fue volver a Mendoza, Vero, después de la nota que nos diste a nosotros? ¿Respuesta a lo que sucedió, el volver a tu casa, encontrarte con tus cosas? ¿Cómo viviste ese primer momento? Por momentos tengo como la esperanza de que se haga justicia. Y por momentos no, porque son muchas cosas. Por ejemplo, ustedes, obviamente, como son periodistas, comunicadores, o sea, seguían por lo que dicen en una revista o lo que sé, ¿no? Eso es algo que yo quisiera contar, que gracias a Dios puedo contar ahora, porque está todo en un expediente. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No sé. Claro, porque cuando yo llegué acá a hablar con ustedes, dijeron, viene la ex de Cacho Garay. Yo quiero contar realmente cómo es mi historia, y es la primera vez en la vida que la voy a contar. Yo contaba que él me engañó, diciéndome que yo iba a ir a Salta. No, no, no. No, no, nada que ver con eso. A cantar a Salta. Yo era una chica, una adolescente, que yo quería cantar. Y por medio de otra persona, lo conocí a él. Y él me invita a Salta, que ya conté eso. Y yo fui contenta. Y también se había contado acá, que cuando llegué al hotel, todos tenían ya de menos yo. Y tuve que aguantar mucho tiempo, imagínate. Y al tercer día, que creo que fue en Santiago, él abusa sexualmente de mí muy salvajemente. Me filma. Y de ahí comencé a vivir un infierno durante 13 años. Porque te tenía amenazada ya con esa filmación. O sea, la entrada hizo lo que ya te tenía tomada. Digamos, con eso, si vos hablás, tengo esta filmación. Sí. ¿Por qué no lo contaste al principio esto, Vero? Te pregunto ahora. Porque tienen esa... Yo como que no entiendo mucho el perfil de esto, de la ex de Cacho Garay. Todos me decían, hay amor, alguna vez hubo amor. Era como difícil contestar eso. Pero tenés que ver que los... No, no, perdón, dos minutos, Pablito, no. Nosotros cuando decimos eso, vos te casaste con él. Claro, pero fui obligada a casarte. Claro, ya lo sé, pero digo, nosotros no es que inventamos o hablamos. No, no, no. Simplemente lo que decimos es... Solamente quiero aclarar. Porque, digo, vos llegaste, digo, o esta denuncia llegó porque, digo, primero, vos no solamente trabajabas con él, sino vos estabas casada legalmente con él. Sí. Cuando nosotros, cuando hablamos con Pablito, que sucede todo el episodio de Leletón, es, bueno, la mujer de Cacho Garay, en este caso, Perónica, que en este momento tenías un pseudónimo, lo denuncia a él. Por eso hablamos para situar y para poner contexto. Ahora vos lo que nos estás contando... Que no hubo amor. Digo, ampliando... Que nunca fue amor. Desde el principio vendría a ser captada. Digo, fuiste, según lo que vos estás contando, fuiste captada. Eso es tremendo lo que estás diciendo. Quiero contar esto. Yo desde ese día, es como que dejé de ser una chica del pueblo que quería tocar. Yo solo quería tocar la guitarra nada más, cantar. Y desde ese día fue un horror para mí, muy horrible. Me acuerdo que después, eso pasó en el 2010, en el invierno. ¿Qué edad tenías vos ahí? Veinte, aproximadamente. Pero esto lo podés contar ahora porque tengo entendido que la justicia... Porque está en el expediente. Ya lo vio al material. Sí. Y es el material que, creo que me dijeron que la jueza o parte, digamos, la gente del jurado, algunos se levantaron y se vieron que no lo podían ver. El video. El video que estás hablando, Pablo. El video, sí. Sí, me comentó gente de ahí de Mendoza que realmente fue muy fuerte. O sea, el video está en la causa. Está en la causa. ¿Y esto complicaría más la situación de Cacho Garay? Sí. Yo quiero terminar como para... Por favor. Entonces, él... Es difícil, como antes, reconstruir todo, pero desde ese día yo quedé como una esclava para él. Sí. Tenía que mentirle a mi familia. Y él, obviamente, cuando abusan de vos, tienen que callarte como sea. Entonces, me invité, me acuerdo... Iba a ser octubre, no sé. Y bueno, ese verano que yo cuento, del 2011, que me dejaba encerrada en un depto y seguía abusando de mí, imitándome fiestas. Después, en octubre del 2011, el 20, el 20 de octubre me hice, quiero que traigas una valija con ropa. Y desde ese día tuve que convivir con él. O sea, no me pude ir más. Yo lo que estoy... Y además, otra cosa, me hizo poner unos senos enormes. Yo, a mí me gustaba mucho el cuerpo que tenía. Y todos mis amigos me decían, vos no sos eso, ¿por qué salís con un viejo ahora? ¿Qué te pasó? Yo, antes era, tocabas la guitarra, querías cantar...